Bienvenidos a Juan Pedro Cocina, el día de hoy les enseñaré como deshuesar un muslo de pavo o pollo entero. Empezaremos detectando cual es el hueso que va pegado a la cadera del animal, y vamos a separarlo con la ayuda de un cuchillo cortando el cartílago que une las dos partes. Con la mano vamos a deslocar el hueso y ahora si procedemos a cortarlo por completo. Ahora vamos a hacer un corte bordeando todo el hueso, tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo. Luego de haber limpiado un poco el hueso de la carne, vamos a atravesar el cuchillo por debajo del hueso, para ir cortando hacia afuera y cortar la unión que hay entre el hueso y la pata. Realizaremos el mismo paso pero separando el hueso que va pegado hacia la cadera. Ya solo nos queda hacer un corte en el medio del cartílago y con la ayuda del cuchillo bordearemos el hueso para poder retirarlo y tener nuestra pieza completamente limpia. Recordando que no debemos botar los huesos porque estos los vamos a utilizar para hacer un caldo o una salsa. Y esto ha sido todo por el video de hoy amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima receta.